Hola, yo soy Munchail. En mi video de lettering desde cero les enseñé a usar los plumones de punta cónica, pero muchos me pidieron tutorial con plumones de punta pincel porque esos son los que tienen, así que en este video nos enfocaremos especialmente en esos plumones. Primero conozcamos los plumones. Yo tengo este paquete de 48 piezas, lo compré hace mucho en una tienda local de Shopee, pero la plataforma eliminó esas tiendas y ya no recuerdo bien su precio, pero con cupones de descuento y envío gratis me costó aproximadamente 210 pesos mexicanos. Igual en la descripción les dejo un link con el precio más accesible que encuentre por si quieren comprar unos. Como ven, yo los tengo enumerados. Esto lo hice porque muchas veces el color de la tapa no coincide con el del plumón, así que hago estos que se llaman swatches, así veo el número y cómo es que pintan para cuando quiero usarlos. La mayoría de estos plumones tienen esta presentación independientemente de su marca. Los míos son marca Dual Art Marker y cuentan con dos puntas, una fina perfecta para escribir en pequeño y la punta de pincel de fieltro. Ojo, que se llamen punta pincel no quiere decir que sean como un pincel real. La punta no es tan flexible como uno, más bien hace referencia a la forma que tiene parecida a la de un pincel. Al final del vídeo les digo sus características y si es que los recomiendo. Por ahora vamos a utilizarlos. No quiero hacer mucho desperdicio, así que reutilizaré esta hoja que solo usé por su mitad. Ahora que sabemos que la punta es flexible pero no tanto como un pincel real, debemos tener muy en cuenta la regla más importante de estos plumones. Nunca, pero nunca debemos usarlos de forma recta. Si los usas de forma recta, solo lograrás echar a perder tus plumones, pues la punta se abrirá y ya nos servirán para la caligrafía o lettering. La forma correcta y la única manera como deben ser usados es de forma inclinada, abriendo un poco tu mano y recostándola hacia afuera. Al inicio será difícil e incómodo, pero es de suma importancia usarlos así, con el tiempo y la práctica te irás acostumbrando. No importa qué material usemos para escribir, la regla de la caligrafía o lettering siempre será la misma, trazos hacia arriba delgados y hacia abajo gruesos. Ya que sabemos que se deben usar de forma inclinada todo el tiempo, el grosor del trazo va a depender totalmente de la fuerza que apliquemos. Entonces, a la hora de hacer trazos delgados hacia arriba, casi no vamos a usar fuerza, muy apenas tocaremos la hoja con la punta del plumón. Para engrosar el trazo hacia abajo, vamos a imponer un poco más de fuerza. Es muy importante que te asegures que esté inclinado, pues la fuerza hará que se arruine tu plumón si no lo tienes en la posición correcta. Como ves, a la hora de aplicar fuerza, la punta se dobla un poco. Personalmente considero que estos plumones son más fáciles de aprender a usar para el lettering que los punta cónica, pero cuando aprendes a usar primero los cónicos, estos tipo pincel los aprenderás a usar de inmediato. Ahora que sabes lo más indispensable que es la inclinación, la fuerza y la dirección y grosor del trazo, comenzaremos con unos sencillos ejercicios. A diferencia de cuando apenas usamos los de punta cónica, con los punta pincel podemos pasar directamente a los trazos curvos porque la inclinación de la mano siempre es la misma. Mis recomendaciones a la hora de realizar estos ejercicios son hacer dos renglones de cada ejercicio, medir el tiempo que te tardas en terminarlos y luego de una semana comparar los tiempos para que veas cuánto has avanzado. La marca de mis plumones es económica, por lo tanto la calidad no es la mejor. Cuando hice los swatches noté que la punta de algunos plumones venía más abierta y flexible que otros, lo cual tenía desventaja a la hora de querer hacer trazos delgados. Es por eso que prefiero usarlos de punta cónica para el lettering porque los míos no son de buena calidad para alguien que ya tiene más conocimiento en el tema. La verdad yo prefiero seguir ahorrando para comprar unos de mejor calidad y sé que se convertirán en mis preferidos. Sin embargo, sí los recomiendo para alguien que apenas va iniciando en este tema, pues es casi seguro que al menos se va a malograr uno y se siente menos cuando le pasa algo que no costó mucho ni era de tan buena calidad. Para aprender están perfectos. Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Espero te haya ayudado y lo practiques mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Suscríbete!